En estos días nos hemos enterado de que el Instituto Nacional Electoral pretende organizar tres debates entre quienes contenderemos por la presidencia de la República. Estos debates se realizarían el 7 y el 28 de abril y el 19 de mayo. Precisamente hoy estamos acudiendo ante el INE para exigir que haya un debate por semana, que sean muchos más los debates de ideas, propuestas y causas que tengamos quienes aspiramos a dirigir este país. Y creemos además que se debe de corregir un tema fundamental en este proceso. Hay una candidata que lleva tres años en campaña, que ha utilizado los recursos de la Ciudad de México en esa campaña ilegal anticipada para financiar todo tipo de eventos espectaculares y mítines. Hay otra candidata que decidió empezar su carrera a la presidencia hace ocho meses, violando los tiempos que establece la ley para las precampañas y las campañas y que también lleva una gran cantidad de recursos gastados en su campaña. Los mexicanos merecen comparar propuestas, perfiles y los planteamientos que tenemos en los principales problemas del país, en seguridad, en educación, en desarrollo económico. Nosotros estamos convencidos de que México merece ser un México nuevo, un México de iguales, un México con prosperidad y un México justo. Y que la mejor manera de evidenciar quién está preparado para dirigir el país es que nos comparen debatiendo cara a cara, sin teleprompters, que nos comparen debatiendo causas, ideas y programa. Por eso vamos a esperar más debates para las y los mexicanos. Confiamos en que las y los ciudadanos de este gran país ya están listas y listos para lo nuevo. Lo nuevo apenas comienza y con un voto informado y razonado será posible el México nuevo.